Cientos de fanáticos de la selección mexicana de fútbol se dieron cita en el monumento a la patria en Mérida para festejar el histórico triunfo 1-0 de la escuadra nacional sobre su similar de Alemania durante su presentación en el mundial de Rusia 2018. En poco más de una hora ya había cientos de personas, varias, llegaron con sus familias apostadas en el sitio que ya es una tradición acudir cuando la selección mexicana obtiene algún triunfo en justas importantes. Aunque por momentos los festejos fueron intensos y apasionados, la presencia de los agentes policíacos mantuvo en todo momento orden durante el festejo de la victoria que parecía imposible. Con información e imágenes de Tomás Martín, corresponsal en Mérida, Notimex.